Bienvenidos señores, comenzamos nueva edición de Esa Actualidad, bienvenidos compañeros, José María Ruiz, un placer, ¿cómo estás? Bienvenido Pablo, bienvenido Antonio también y Antonio Peña Alberto, Cayo, que llevábamos mucho tiempo sin verte, ha sido una alegría y nos ha prometido que además lo hará con más frecuencia a partir de ahora, que su agenda ha estado complicadita, pero hay que buscar huequitos, Antonio. Gracias, un placer. Gracias señores también a ustedes por seguirnos como lo hacen cada semana tan fielmente. Es candente la actualidad que vamos a tratar de repasar en las próximas dos horas, quizá no por relevancia y por última hora, sí por importancia y polémica que ha suscitado ya a nivel social. Vamos a comenzar con Cataluña, actualidad dentro de la región catalana y sobre todo hablando de presupuestos. ¿Por qué? Porque Cataluña, según titulares de todos los diarios e informaciones contrastadas, obtendría un 80% más de presupuesto de inversión que, por ejemplo, ciudades como la capital, como Madrid, y el triple, fíjense, que la media de las comunidades autónomas. Claro, algunas de las primeras páginas de los diarios más importantes han sido demoledores en sus titulares. El mundo. Sánchez riega de millones al separatismo y ofrece aún más. Sánchez infla los ingresos de unas cuentas hechas para Torra. La abogacía del Estado rectifica al gobierno por las inversiones en Cataluña. Según la vanguardia, Sánchez busca reducir a Cataluña con las cuentas. La razón coincidía en el enfoque. Un sí del soberanismo a cambio de 2.251 millones. La receta de Sánchez continuaba. Más impuestos, menos empleo y más gastos en Cataluña. Ok, diario. Sánchez paga el sí de Torra a los presupuestos. Otros 1.400 millones para la Generalitat. Compañeros, es un tema reiterado que hemos comentado en este programa, cuya preocupación creo que compartíamos casi todos. Porque es cierto que parte de nuestros compañeros pertenecientes al Partido Socialista negaban que pudiera existir ninguna contraprestación a cambio de ese favor de apoyo a los presupuestos. Sin embargo, estaba claro que en esas mesas en las que ya se han celebrado conversaciones y que hemos conocido, se han tenido que poner condiciones y por tanto tendría que haber un quiz pro quo. Ya sabemos que nuevamente, y para empezar, se cifra en presupuesto, en esa cuantía otorgada a Cataluña. Yo creo que el riesgo es mayor si pensamos en otro tipo de concesiones. Antonio, si quieres empezamos por ti que hace tiempo que no vienes. No, no, sin duda alguna es una contraprestación para poder salvar el presupuesto. No tiene nada que ver con un acercamiento de cara a poder llegar a un acuerdo acerca de salvar el tema del independentismo, etc. Es un tema puramente de presupuesto para que el PSOE pueda seguir gobernando hasta 2020 como es su objetivo. De hecho, la estrategia que está marcando el PSOE ahora es muy clara. Quieren mantener con los catalanes dos vías de negociación. Por un lado, la de gobierno, en la cual se estarían centrando ahora mismo en los temas presupuestarios, aún en defecto del resto de las comunidades, teniendo en cuenta que uno de los objetivos que se tiene es que haya una unidad y una integración y una coherencia y una ayuda entre las distintas comunidades de España, pues con esto no se consigue, sino todo lo contrario, y se obtiene el objetivo político de poder seguir gobernando. Y luego se pretende tener un segundo canal de negociación que es a nivel político, entre partidos políticos. A nivel de modelo territorial. Yo creo que son los dos pilares sobre los que se están sustentando estas, dicen, negociaciones, para mí imperantes y condiciones que se está poniendo al gobierno a cambio de sus apoyos. Por un lado, las contraprestaciones económicas. Por otro lado, lógicamente, el avance, y así además lo ha manifestado Torra de manera muy explícita, en ese avance soberanista, de hecho ha hablado de retomar el proceso y continuar estableciendo las líneas a seguir. Eso es lo que decía Pablo, si queréis seguimos el orden, porque todos vais a tener que pronunciaros al respecto, o Antonio, quien queráis. Yo decía al comienzo que ese es el mayor temor, que después del pago económico venga también el pago en cuanto a más flexibilidad en esos intentos independentistas. Yo creo que no hay que unir las dos cosas, la negociación política de la situación catalana con la situación de unos presupuestos de transición, o no de transición, quiero decir. Creo que son unos presupuestos políticos en el sentido de que hay muchas fuerzas políticas que no quieren adelanto electoral. Y creo que para que no haya adelanto electoral es necesario que haya unos presupuestos y con estos del 19 llegaría fácilmente Pedro Sánchez a las elecciones del 20. Pero dicho eso, yo creo que los presupuestos... Estoy esperando que la explicación la den los diputados, unos que se la piden al gobierno y otros explicándola en las cortes, es a ver por qué hay esas cuantías que vosotros decís. Yo creo que los presupuestos, visto así en general, no se puede analizar solo el asunto de las inversiones, creo que son unos presupuestos con mucho contenido social y el contenido social va para toda España, es decir, desde la subida del salario mínimo interprofesional, a la subida de las pensiones, al mayor aumento en educación, el mayor aumento en cultura, el mayor aumento en dependencia, es decir, esos son partidas sociales que van a toda España. O sea, no nos podemos reducir a si a Cataluña le ponen 1.800 millones más o 2.000 o X millones más. Yo creo que los presupuestos lo que hacen es, de alguna manera, redistribuir riqueza y son unos presupuestos que, en principio, vistos como están, reducen deuda y reducen déficit. Dos cuestiones, dos matices, Pablo. Por un lado, yo preguntaría quiénes realmente no desean esas elecciones anticipadas. Obviamente Sánchez y parte del Partido Socialista, que ni siquiera creo que íntegramente, pero el resto creo que es un clamor muy extendido. Y por otro lado, es cierto y muy preciso también lo que dice Antonio, como todo, pero la realidad es otra. Antonio, están unidas las dos líneas de negociación, son condicionantes a cambio de lo que se busca. Yo creo que a día de hoy pretender separar la línea económica y la línea política es un ejercicio bastante complicado. A día de hoy decía Antonio que son unos presupuestos absolutamente y eminentemente sociales. Bueno, y que van a repartir riqueza por toda España. De momento, y yo hablo por lo que me toca, a Toledo vienen 3 millones de euros menos. Para que a Cataluña vayan más, a Toledo vienen 3 millones de euros menos. Son números de redistribución. Sí, 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 yo no digo nada. Son en grandes números. Desde luego, ni a ti ni a mí. Y en grandes proyectos como la de Extremadura del presupuesto anterior se reduce un porcentaje infinito. Pues vale. O sea, es decir, que eso de redistribuir riqueza queda muy bien en un programa, pero luego es muy complicado llevarlo a la práctica. Nos sorpedía explicación. Está muy bien, claro, por eso. Esa es la historia. Entonces, no vale el gran titular a brochazo gordo, pero yo creo que los que hace tiempo que dejamos de creer en duendes, también hemos dejado de pensar que un presidente del gobierno que quiere seguir siéndolo, pese a que se invistió como presidente, prometiendo elecciones de manera urgente e inminente, quiere seguir siendo presidente y eso no lo puede conseguir si no aprueba los presupuestos generales del Estado. ¿Cómo aprueba los presupuestos generales del Estado? Teniendo contentos a sus socios independentistas catalanes, filoetarras vascos, neocomunistas de Podemos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es así, tiene que hacer un presupuesto a la imagen y semejanza de quienes le tienen que votar el presupuesto. Evidentemente, no va a hacer un presupuesto acorde con las necesidades que tiene el país, porque lo que no necesita este país en una época de que estamos nuevamente en una época de desaceleración económica son más impuestos, más déficit, más gasto y más deuda. Y eso es lo que tienen estos presupuestos. A partir de ahí, es complicado decir que estos presupuestos son más sociales que ninguno. Es que no es cierto que sean los presupuestos más sociales. Es que eso es algo que se vende, que a la galería parece que eso puede ser muy bonito, pero que realmente no es cierto. No tiene nada más que analizarlo un poquitito para darte cuenta que estos presupuestos no vienen a redistribuir la riqueza, sino lo que hacen es redistribuir la miseria. En un país que está medio arruinado, como es España, no sé cómo se puede redistribuir la riqueza. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es la única fórmula para sacar adelante a aquellas clases más populares que ahora mismo están sufriendo la crisis? La única fórmula es la inversión, poner a la gente a trabajar. No se está redistribuyendo la riqueza. Lo que estás haciendo aquí es regar un poco de dinero para que te vayan a votar en las próximas elecciones y con ese dinerito estás comprando un voto que es pan para hoy y hambre para mañana. La única forma de poder sacar a este país adelante es mediante la inversión. El Estado puede ser un motor fantástico de inversión que venga a poner en los niveles de empleo a niveles que vengan a ser asequibles, pero quitarle el dinero a lo que se viene a decir a los ricos para luego distribuirlo entre gente que se lo va a gastar, que no va a sacar un provecho de ellos, sino que solamente viene para el gasto corriente, no supone crear riqueza y no supone una redistribución de riqueza. Y luego, finalmente, es que hay cosas que son evidentes de por sí. Llevas una corbata podemita porque es evidente de por sí, no tiene nada más que ver el color. Pues, pues, que no seas tú de Podemos, pero la corbata sí lo es. Ahora, el... Para ser precisos es púrpura que no morada. Claro, es púrpura. Para ser muy conciso. Cuasi cardenalicia. Para ser muy conciso, que si no me va a quitar la palabra a la Alexia, que dice que hablo mucho. Para ser muy concisos, cuando tú le estás dando una inversión tan bárbara a Cataluña, que no se corresponde con las inversiones pasadas, ni se corresponde con las necesidades actuales, pues es evidente que lo que estás persiguiendo es conseguir el voto de los independentistas, que no lo van a conseguir. A lo mejor consiguen Esquerra Republicana, pero yo no creo que el PDC a esas alturas de la película por un calamelito vaya a ser capaz de aprobar unos presupuestos cuyo electorado, el electorado independentista, le va a castigar. Por eso el Partido Socialista intenta establecer esa doble estrategia de negociación. Es decir, la de gobierno diferenciándola de la política. Pero yo, a mí me da la sensación que mientras haya presos en la cárcel, teniendo en cuenta cómo ellos han vendido su propio discurso, su electorado del PDCAT no va a entender con mucha facilidad el que se vaya a llegar a un acuerdo. Pero no tiene otra función cuando se está descarrilando el tren de Extremadura, que eso es una pena lo que está pasando con Extremadura. ¿Cómo mueren personas en Galicia, sin un médico, en la sanidad pública? Claro. Se va a llegar precisamente a la región, no voy a decir que sea la más próspera, pero es probablemente lo más próspero que hay aquí en España, salvo él intentar conseguir ese caramelito. Es que las cosas son evidentes, Antonio. Si yo entiendo muy bien que la posición, el ver que Castilla-La Mancha viene a ser desfavorecida en los presupuestos para llevarse el dinero a Cataluña por conseguir unos cuantos votos para proveer esos presupuestos, tiene que doler el alma para un socialista como tú, porque tiene que doler el alma. Pero es que al final, solamente la última frase, ¿a quién están redistribuyendo la riqueza? Están sacando la riqueza de Castilla-La Mancha para pasarla a Cataluña. Es que si eso se llama redistribuir la riqueza, Antonio, que baje Dios y lo vea. Yo quiero explicaciones de las inversiones y que las den, pero que el presupuesto tiene un aumento significativo en todas las partidas que implican redistribución social, como es la dependencia, como es la educación, como es la sanidad, como es... ¿Y cuánto genera empleo? ¿Cuánto hay de generar empleo? A un tío que está parado desde los últimos 10 años, que está hasta las narices de la situación, tú dile, yo te voy a dar 200 euros más al mes o te voy a dar un empleo. Analizamos también las políticas de empleo, pero estamos viendo las líneas generales de los presupuestos. Y las líneas generales de los presupuestos son esas que yo te digo. Por un lado, necesito que me aclaren la inversión, porque en el tren de Extremadura, que no es de esta legislatura, sino que es de muchas, del PSOE, del PP y de UCD, quiero decir que no es una cosa que no han arreglado en mucho tiempo. ¿Por qué, por ejemplo, no estamos invirtiendo en el tren convencional y todos queremos saber que es caro y no da buen rendimiento y que es deficitario? Efectivamente. Estoy de acuerdo. Por poner un ejemplo, es decir, eso son políticas de Estado y que debiéramos exigir a los partidos de cara a que fueran unas políticas más realistas, más que unas políticas soñadoras. que en la partida de inversiones en Cataluña hay unas cifras que nos llaman la atención, pues eso es lo que yo, también desde la izquierda, quiero que me expliquen dónde se explican estas cosas, porque hasta ahora lo que ha hecho el gobierno es presentar los presupuestos. Pero los presupuestos van al Congreso de los Diputados. Me supongo que ahí se darán explicaciones y el Partido Popular o Ciudadanos o los partidos más a la izquierda, pues pedirán al gobierno precisiones sobre el porqué de esas cuentas. Ya sabéis que en todo presupuesto va implícita dos cosas. Una, la previsión de ingresos y la previsión del gasto del presupuesto en sí. Bueno, eso yo también necesito explicación porque quiero saber si el ingreso es real para que el presupuesto sea objetivo. Es decir, si yo hago un ingreso ficticio, una previsión de ingreso ficticio, estoy tocándome un poco en las vanidades. A ver, Antonio ha planteado unas preguntas, no desde la izquierda, creo, pero a ver si te contesta Pablo. Simplemente, estando absolutamente de acuerdo con Antonio en que el hecho de que en un presupuesto que no deja de ser un papel con unas letras y números explicativos de a dónde quieren llegar o que quieren llegar a término, es evidente que el cálculo de los ingresos tiene que cuadrar más o menos con el cálculo de gastos. Y lo que parece evidente es que, si bien tú has dicho que el incremento en gasto social y demás puede ser muy evidente con respecto a los presupuestos anteriores, compartiendo con que eso no supone ninguna cuestión más allá de la estricta vanidad política personal de un grupo partido, no, 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 hay unas, eso es lo que te iba a decir antes, pero sigo con el argumento. Y otro es, no es lo mismo eso que decir que yo he hecho un cálculo de ingresos absolutamente desmedido, absolutamente ficticio y absolutamente basado en unas previsiones de ingresos por impuestos directos, indirectos, nuevos, impuestazos al diésel, impuestazos, lo que sea, que son absolutamente descabellados, no tiene base económica por donde cogerlo. Pero lo que tú decías, dentro del presupuesto hay obligaciones legales y decisiones políticas y lo que no vale es hacer la trampa al solitario de decir que ese exceso de inversión en Cataluña tiene como base una obligación legal, eso sencillamente es mentira. Entonces, estoy de acuerdo contigo en que hay que esperar las explicaciones correspondientes de quienes se han inventado estos presupuestos y a mí me encantaría que esto mismo se hubiesen dicho con los presupuestos de otros gobiernos anteriores, pero estoy absolutamente de acuerdo contigo. Bueno, yo quisiera comentar con respecto al tema de los ingresos que los datos macros en los que se basa el presupuesto de ingresos no son realistas. Hoy mismo, sin ir más lejos, y además dos instituciones totalmente antagónicas o casi antagónicas, por un lado la Fundación Funcas de Cajas de Ahorros ya ha planteado que prevén que como máximo para el año que viene, para este año, perdón, habrá un incremento del Producto Interior Bruto del 2,2,1. Y lo mismo ha dicho por otro lado los sindicatos, en concreto UGT. ¿Cuál es el planteamiento de UGT, por ejemplo, en este caso? El planteamiento de los sindicatos es que, a cambio, se incrementen todavía más los impuestos. entonces esa sería probablemente la única solución que pudiera tener el Partido Socialista de Obrero Español si pactando con los comunistas leninistas de Podemos y pactando con los catalanistas independentistas, pues, consiguiera llegar adelante su programa. ¿Podría hacer todos esos gastos? Ninguno de inversión o prácticamente ninguno de inversión por lo tanto no va a crear puestos de trabajo y tendría que financiarse incrementando todavía más los impuestos de lo que ya lo va a hacer. Y eso es muy grave. Yo creo sinceramente que es uno de los peores presupuestos que se han planteado desde el punto de vista de gestión económico-financiera desde hace mucho tiempo por parte de estos gobiernos. Partiendo de la base de que una subida de impuestos no tiene por qué llevar a parejada un incremento del ingreso. No tengo nada mayor de dicho en mi defensa de no sé digamos que habría que entrar en partidas concretas o en daos cuenta que un presupuesto un presupuesto general son la mayoría de las partidas son ya finalistas ¿no? Es decir que el uso político de los presupuestos es más bien bajo por eso hacía yo el hincapié en que hay grandes universos ¿no? Como es el de la dependencia como es el de la educación como es el de tal pero claro es evidente que a los maestros la partida de la docencia ya es fija la partida de los militares es fija pero no he visto por ejemplo el incremento del ministerio de defensa por poner un ejemplo pero también son unos presupuestos que apuestan por la innovación y por el desarrollo de la innovación y por la transición ecológica y por todas estas cuestiones que son de modificación asumidas por el Estado español en el tema de defensa no cumple las obligaciones asumidas yo lo puedo casi casi asegurar el problema con defensa ya sabes tú que viene de antiguo en muchos presupuestos donde los gastos que iban a innovación realmente eran innovaciones defensivas que al final estabas gastándote en defensa partidas que tenían otro nombre es decir yo tendría que analizar con mucho detalle pero quiero que las explicaciones las den donde hay que darlas porque hasta ahora lo que está presentado es un proyecto de presupuestos que tiene que ir a discusión donde lo discuten las fuerzas políticas que representan a los españoles y ahí te tengo que corregir una cuestión técnica no es un proyecto de presupuestos son los presupuestos generales aprobados por el Consejo de Ministros de Ministros sí pero que de proyectos nada otra cosa es que en la administración parlamentaria pueda haber o no alguna modificación puede haber una modificación o un rechazo total esperemos que así sea o una o puede haber una enmienda a la totalidad donde los presupuestos los presupuestos son difíciles por una razón porque como en el Senado tiene mayoría absoluta el PP pues ahí bueno pero da igual al final el Senado vuelve a la otra cámara y a ver también si hacen propuestas digamos sobre temas determinados que no sean enmiendas a la totalidad donde también se puede corregir toda una serie de circunstancias entre otras que haya una buena explicación a la inversión porque no es normal que el tren de Extremadura o el AVE Madrid y Lisboa vuelva otra vez al punto cero y haya un incremento significativo en la inversión porque lo otro es común con lo catalán nos quedan dos minutitos para irnos a publicidad creo que quería matizar algo aparte de la cuestión de que no hay redistribución de la riqueza y que no podemos decir que aquí hay unos presupuestos sociales porque es que al final como bien dice Antonio es que son cosas tan genéricas que no sabes muy bien en qué se van a aplicar y por lo tanto denota que las palabras que utiliza el gobierno son palabras que están vacías pero es que además de eso ahondando un poco en lo que decía Antonio Peñalber es que hay una previsión de ingresos de más de 20.000 millones de lo que en un principio podría ser el gasto que pudiera asumir ese estado más de 20.000 millones con relación al año pasado y uno dice ¿por qué mantener la presión fiscal a una población que está asfixiada a las empresas y a las familias cuando te van a sobrar con relación a lo que el año pasado se vino a recaudar 20.000 millones de euros que es una barbaridad en vez de estar regando dinero donde no se sabe que se va a conseguir un rendimiento solamente es para conseguir votos ¿por qué no se le dice a la gente voy a bajar un poco los impuestos y con toda seguridad esa gente lo cree? Pero muy sencillo hay una razón y en este sentido tanto el gobierno de Zapatero como el gobierno de Rajoy tienen la culpa es decir desde la segunda etapa de gobierno de Zapatero y durante el gobierno de Rajoy tanto la empresa como las familias han reducido sus deudas y han podido tener algo más de dinero corriente mientras que el Estado se ha ido endeudando y ha ido creciendo el problema que tiene este Estado es que tiene unos ingresos como consecuencia del déficit de la seguridad social como consecuencia de la deuda que tiene que tiene que estar financiándose permanentemente como consecuencia de las pensiones como consecuencia del gran número de funcionarios que tiene muchos de ellos consecuencia de esta estructura administrativa comunidades diputaciones ayuntamientos etcétera etcétera y tiene tantos gastos que no puede dedicarse a la inversión no tiene dinero para invertir tenemos que hacer una pausa pero hay otra pregunta que además se ha sacado a colación Pablo hace un ratito elecciones anticipadas o no por parte de Sánchez es lo que se lleva planteando desde que el fruto de esa moción de censura llegó a la Moncloa sobre esa premisa parece que no y ya de su propia boca insta a que refiriéndose a Andalucía a Partido Popular Ciudadanos y Vox esperen tranquilitos hasta 2020 esto no augura que se anticipen los comicios pero sin duda sí la actualidad política en este sentido nosotros la comentamos a la vuelta bien pues elecciones sí elecciones no todo parecía apuntar a una posibilidad cada vez más remota según leemos en algunos titulares también de la prensa de los últimos días Sánchez ha llegado incluso a retar a Partido Popular Ciudadanos y Vox con tener que esperar hasta 2020 sin embargo me decía Pablo justo antes de irnos a publicidad que él puede tener alguna información que dé la vuelta de nuevo a estas intenciones y que sí hablemos de 2019 claro que mi pregunta sería ¿cuándo? 31 de diciembre bueno vamos a ver no es una cuestión de derecho no es una verdad absoluta pero sí es cierto que en los presupuestos generales del Estado se puede llegar a la conclusión de que están haciendo una previsión de la posibilidad de una convocatoria electoral anticipada al año 2019 ¿el cuándo? no lo sé yo me imagino pero no solamente elecciones generales a nivel nacional sino también la posibilidad de adelantar las elecciones autonómicas de Cataluña pero eso no creo que las hagan coincidir ¿verdad? no, no, no yo creo que no pero en cualquier caso yo creo que más allá de una previsión propia de unos presupuestos generales yo creo que eso no es incompatible con el mantenimiento del discurso del señor presidente ¿pero cuál de ellos? ¿el de sí? bueno el último el último vamos a hablar del último del que aquí nos trae es decir hasta el 2020 nada él se siente en la obligación para consigo mismo y con sus deseos y designios personales de mantenerse hasta el final o al máximo tiempo posible en Moncloa pero él no puede decir a sus socios a sus compañeros de viaje en esta aventura tan extravagante en la que nos ha asumido desde la moción de censura con tan diversos compañeros de viaje como se ha cogido en ese barco no puede decirles que si no le aprueban los presupuestos y es posible que no le aprueben los presupuestos y es incluso posible que ni siquiera vayan a tramitación parlamentaria ya han rechazado de plano es posible que él se vea democrática y constitucionalmente en la obligación de convocar elecciones pero eso no se lo puede decir desde otros puntos de vista que no sean los democráticos incluso los constitucionales hemos querido titular este apartado contradicciones porque vamos a poner algún otro ejemplo además del que estamos comentando esto es innegable compañeros dentro especialmente del partido socialista la hemeroteca es muy mala para todos no nos engañemos pero en el partido socialista es cierto que están acostumbrándonos mucho a un sí a un no ahora después y ahora donde digo 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 Diego y en el caso de las elecciones de la convocatoria anticipada de las elecciones creo que lo estamos pudiendo comprobar desde todos los puntos pero es que podríamos por ejemplo hablar de la ley de transparencia se firma creo recordar en 2014 una propuesta por parte del gobierno para crear dentro del partido socialista el grupo parlamentario más transparente de nuestra historia democrática sin embargo ahora se nos niega dar información acerca de viajes con el falcón y de las vacaciones privadas del presidente y como esto podríamos poner desde cuestiones de menor relevancia hasta algunas tan importantes como conocer un poco el calendario de elecciones muchos y muchos ejemplos claro estar ciudadano no termina de agradar antes hablábamos que cuando algo es claro no hace falta mucha manifestación sobre el tema pero si fuese verdad por ejemplo eso que apuntabas tú de la certeza y verosimilitud de que el viaje en falcón de Madrid a Castellón costó 283 euros no se entiende que que vayamos todos en falcón que haya ningún problema en viajar de Madrid a Extremadura sin utilizar el tren que es un desastre pudiendo ir todo el mundo en falcón desde Madrid a Extremadura a esos precios tan razonables es un absurdo tras otro que cada vez tiene menos credibilidad y es una de las causas por las que no quiere convocar elecciones es evidente bueno también hay otro aspecto que le favorece al partido socialista y ese miedo de los independentistas a que se celebre un juicio y quien esté en el gobierno no vaya a conceder indultos ellos preferirían que el juicio se celebra a lo largo de este año y cuando se termine ese juicio con una sentencia firme con relativa rapidez pues inmediatamente se transmiten los indultos si resulta que el que está gobernando España es un partido distinto a alguien de izquierdas pues eso va a ser muy complicado porque la primera propios ciudadanos que de puro centro va a pedir las máximas penas posibles de cumplimiento para los independentistas con lo cual es posible que aparte ya de los caramelitos vaya soltando en unos territorios y en otros el hecho para los independentistas que no sea lo mismo un gobierno que otro cara una previsible condena por parte de sus dirigentes pues haga que a lo mejor nos encontramos una sorpresa y se dilaten las elecciones porque se aprueben los presupuestos desde luego a mi modo de ver para mí para mí hay una cosa que es importante y es que según Tezano el PSOE tiene el 28% el 29% según Tezano mejor no menciones ahora según Tezano el 51% si eso fuera cierto habría convocatoria de elecciones ahora mismo porque se garantizaba los próximos cuatro años se sabe que Tezano miente como un bellaco y lo sabe el presidente del gobierno precisamente porque no convoca las elecciones Antonio todo esto son especulaciones pero yo creo en esto respecto a las elecciones especulaciones pero yo creo que después de lo visto en Andalucía y de que el gobierno andaluz esté formado por un tripartito aznarista claramente por no llamarlo de otra manera parece un buen calificativo pues aquí también hay mucha gente que le ha entrado un poco de de cierto temor no fuera a ser que si hay un adelanto de elecciones pudiera llegar a que España estuviera también gobernada por un tripartito aznarista formado por el PP ciudadanos y Vox si te oye alguno de ciudadano llamarle aznarista si te oye alguno de Vox que yo sé llamarle aznarista yo estoy yo creo que ninguno de los tres porque se entienda un poco por no llamarlo pero esos son sociales los presupuestos porque Vox es aznarista por lo mejor no, no, no estoy diciendo que no se adelantarían las elecciones precisamente por por parar eso y ver que la situación como decía Sánchez cuando la moción de censura digamos que vamos a poner en orden un poco la situación de España y después vamos a convocar elecciones pero primero vamos a Sánchez que pone en orden España si, eso dijo cuando la moción de censura vale, vale oye, vamos a vamos a tener vamos a tener fe mi hijo dijo es un buen matiz mi idea es esa yo creo que no va a haber adelanto de elecciones porque no conviene a la mayoría que representa a los españoles en el Congreso donde están pues toda una serie de partidos que no va a haber elecciones anticipadas ahora estás en modo sarcástico que no lo crees nos lo creemos pero hombre por interés y dos ya especulando especulando a futuro y a tope creo que las elecciones del 2020 pues van a traer un gobierno un gobierno con Pedro Sánchez a la cabeza sí, según tu tesis hasta el 24 me parece que dijiste claro, 20 al 24 a ver Antonio yo quería precisamente volver a donde ha vuelto Antonio y tratar de responder a tu pregunta es difícil que haya elecciones este año y sinceramente lo digo porque no le interesa por mucho que presione ni a Podemos ni a los catalanes etcétera etcétera que el PSOE en estos momentos deje de gobernar esa es una realidad y yo creo que deberíamos de jugar con una probabilidad de un 80 o 90% a que continuamos durante todo este ejercicio pero haciendo también de futurologo como tú Antonio y pensando en el futuro si continuamos con una situación económica como la que estamos teniendo en cuenta que la coyuntura internacional europea y no olvidemos que España está integrada en la economía internacional de una forma muy veraz la situación va a ir peor va a ir a peor con lo cual si además siguiendo los criterios de José María al final se diera a los golpistas catalanes un indulto yo te puedo asegurar que el PSOE no gobernaría en el 2020 y si quiero decir otra cosa que es importante no hay un tripartito hay dos partidos que están gobernando en Andalucía que es Ciudadanos y que es PP y me extraña mucho que el PP tenga capacidad de gobernar después de todo lo que ha estado haciendo durante esta época veremos lo que pasará en las elecciones municipales etcétera etcétera donde yo auguro que el PP va a bajar todavía más su capacidad de voto es que esa es la clave Antonio no nos ha acompañado en el programa anterior pero yo creo que con el repaso que dimos a varias encuestas empezando por Tezanos y continuando por las privadas todos al final llegasteis a la misma conclusión si existe un adelanto electoral es única y exclusivamente porque esas tendencias pronostiquen un resultado aún peor para el PSOE de aquí a unos meses si no yo creo que es bastante improbable que exista ese adelanto yo simplemente por comentar seguirle lo que decía Antonio él decía que es improbable evidentemente es improbable porque no es lo que quiere el presidente del gobierno a partir de ahí que es el único que puede disolver las cortes y convocar elecciones en ese sentido sí y comparto esa improbabilidad lo que quería matizar es no es una cuestión de que les interesa perdón Pablo pero es que esto es muy importante Antonio y es en la parte en la que yo coincidía con él no le interesa al presidente del gobierno y no va a adelantar en esa parte sí pero ha continuado diciendo que es que no interesa al resto de los componentes del grupo parlamentario no cuidado no interesa a los cuatro que salen muy beneficiados de ello por ahí voy es que no les interesa ni al PSOE ni a ninguno de los que están en ese barco del actual equipo de gobierno o que apoyan al gobierno pero hay que pensar y sopesar mucho que el partido socialista también se está dejando se está desangrando con ese acuerdo y a lo mejor en un momento determinado alguien pone lucidez en el partido socialista y dicen no nos interesa seguir desangrándonos con estos compañeros de viaje vamos a resolvernos nosotros directamente ya porque si no vamos a ser prácticamente una mota de polvo comparado con lo que más que reflexión puede llegar a modo de imposición con esos presupuestos generales entonces esa especulación ya sí que es surrealista porque Pedro Sánchez lo que está haciendo es cohesionar al partido socialista de toda España ¿cohesionarlo? sí claro porque ahora a Susana Díaz le va a cortar la cabeza por eso lo va a cohesionar se ven todas las regiones está Susana súper contenta con eso en Andalucía va a haber una cohesión rápida porque a la señora Susana Díaz la van a bueno bueno esa es otra de las contradicciones que podríamos haber incluido en este capítulo por eso cohesiona no no el partido socialista es el primero que además reclama dimisiones en cuanto a los resultados electorales supuestamente no están a la altura de lo esperado pero en ellos perdonadme al revés esta misma mañana jueves día de grabación Susana Díaz afirmaba que ella continuaría porque según su argumento era responsable de la coherencia que supone el haberse puesto al frente de los andaluces y por tanto va a seguir realizando su labor desde la oposición y cohesiona y cohesiona diciendo llamando a dar explicaciones a Moncloa a todos aquellos presidentes autonómicos del partido socialista que se ha ocurrido en un momento determinado alzar la voz contra Pedro Sánchez y sus políticas y venir por aquí y desde ese momento están tan cohesionados que ninguno ha vuelto a abrir la boca es una manera bastante sólida de cohesionar un partido a ese respecto y para todos los partidos me dijo un político que se jubilará de político hará como unos 25 o 30 años dice mira Antoñito nosotros no somos ni de izquierdas ni de derechas somos de ganar o perder si ganamos vivimos y si no ganamos tenemos que buscarnos la vida creo que la política triste visión de la política en todos los partidos quizá esa visión de la política nos ha llevado a estar donde estamos claro pero que en todos los partidos ocurre esta visión es evidente que hay gente en todos los partidos que piensa así desgraciadamente así está la consideración social de la política pero por eso salen partidos como Vox porque la sensación que da Vox no es precisamente esa es una palabra un compromiso y lo vamos a poner en marcha ya la dará tampoco da más esa sensación de un Podemos y ha terminado dando hasta vergüencita ajena esa fórmula que yo la suscribo totalmente la puedes aplicar al Partido Socialista y al Partido Popular a cualquiera pero no como partido sino individualmente a sus componentes y a Podemos vamos con toda probabilidad y a Vox dentro de tres años eso ya lo veremos pero por ahora la gente se va a volcar con Vox con unos porcentajes gigantescos teniendo en cuenta que es un partido de muy reciente creación precisamente porque da una imagen de limpieza porque la gente está hasta las narices de lo que están diciendo es que al final depende de que ellos quieren hacer políticas de izquierda o políticas de derecha y luego cuando están en el poder hacen lo que les viene en gana pero de limpieza entre comillas también no es limpieza y de firmeza y de claridad y de calidad de coherencia yo creo que algo que se nega en Vox es que han comenzado y han finalizado con el mismo discurso pese a la que les ha caído yo no he visto todavía ningún dirigente de Vox decir que recibe financiación de Irán es que no recibe financiación de Irán bueno es igual camufralo como quiera claro camufralo como quiera camufralo como quiera es que no es de Irán es que es del exilio iraní bueno venga lo mismo es de Eritrea lo mismo es de Canadá el exilio iraní es canadiense es una democracia estupenda no entiendo el razonamiento es una ironía es una ironía lo que está diciendo Vox se financia de Irán mentira podrida claro eso es mentira podrida eso tiene que quedar muy claro bueno corrijo viene la segunda parte de iraníes gente exilada ya está pero eso no lo ha dicho pero por qué no lo dice si son tan distintos si son tan transparentes si son tan se les ha preguntado y han contestado ya está claro pues ya está pero también lo hizo Podemos y no soy yo ningún defensor de Podemos que no lo sabes tú es que tú publicas las cuentas porque estás obligado a publicar las cuentas con una partida de donativos estás obligado a decir quién te ha financiado Sunastur un iraní 25 de madrileño no no estás obligado entonces se dice oiga no que hemos descubierto que Pepito Menganito Zetanito teniendo en cuenta la diferenciación de partidos políticos han dado tanto dinero como bueno pues es que no regula la legislación española tampoco está obligado la financiación por personas extranjeras tampoco está obligado el dirigente este como se llame el presidente no sé cómo se llama el grupo este Podemos ganemos o estemos a tiempo de reparto no tiene obligación de declarar o de decir o de impedir que se ha comprado un chalén a pagar él puede decir que vive donde da la gana y decir donde vive para decir cuánto vale y para hacer su declaración de responsable pero la diferencia está en que él se llama transparencia y decir voy de cara o no voy de cara pero Pablo vamos a ver el señor el presidente de Podemos dijo que había que desconfiar de toda aquella gente que se venían a apartar del pueblo en esos chalés que no sé qué demonios y va y se compra un chalé es absolutamente incoherente incoherente la segunda parte oiga usted se ha financiado con dinero procedente de Venezuela se ha financiado con dinero procedente de Irán parece que sí no no pero el Podemos lo niega Podemos no dice que el gobierno iraní le haya estado financiando no lo dice ni el gobierno venezolano no lo dice aunque el señor este como se llama monedero le encontraron 400.000 o 500.000 euros en una empresa ficticia para ahorrarse el pago de los impuestos el tío Jeta cuando le dice es que eso es financiación del gobierno venezolano dice no 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 esto es un trabajo que yo he hecho no sé qué que no se lo cree ni Dios bendito pero cuando tú le preguntas a Vox de dónde ha salido ese dinero que ha habido te ha dicho la verdad ha dicho efectivamente nosotros hemos tenido un grupo de personas que nos han hecho donaciones para las campañas políticas que son de origen iraní que al final Pablo es coherencia y ser congruente con el discurso no hay más si yo lo que estoy diciendo es que esa transparencia que piden a los demás a lo mejor hubiese quedado mucho mejor ir de cara a decir señores hemos recibido dos pesetas de un grupo inversor iraní pero por qué lo tiene que decir es que no tiene que ver el asunto bueno para ser más coherente para ser más cid pero para ser más cid o más don Pelayo es que no hace falta ser más cid o más don Pelayo por decir que te han dado dinero ciertos iraníes no solamente es que no tenga la obligación es que tampoco el motivo para poderlo publicitar porque es que es absolutamente ilícito que un empresario iraní aislado que tiene su empresa en España pero que es igual de ilícito que este señor venda que iban a pagar es que es completamente legal pero que es igual de ilícito que Pablo Iglesias iban a pagar es igual de ilícito igual de ilícito es es que no vamos a hablar de ser no es lo mismo cuando una persona se ha estado riendo de aquellos que ganando dinero en la política se han comprado un chalé en Galapagar y luego hacerlo tú mismo que yo no he oído jamás al señor Abascal arremeter contra el exilio iraní o tú lo has oído no, no, no contra el exilio iraní no pero contra quien se ha financiado de Irán o de gobierno de Irán de empresarios iraníes del exilio no es el motivo no es el motivo no es el motivo de lo que yo creo que si el dinero viene de Irán viene directamente del opio porque si no no hay otra riqueza así que Vox voy a decir una botana imagínate que yo estoy diciendo informativamente que Vox se financia con dinero del opio ¿por qué? porque le han financiado unos iraníes y la riqueza en Irán no viene de la agricultura Antonio pero permíteme es que todavía no sé la conclusión que lo explique ¿qué conclusión es esa? que mienten los políticos es la ironía que estoy utilizando claro es lo que estoy diciendo yo que los políticos mienten cuando se arremeten contra Vox porque están diciendo cosas que no tienen nada que ver con las que dicen el partido político ahí es donde yo quiero llegar sí que creo que hubiera sido bueno en este acto de crítica que estamos haciendo que el partido socialista por un lado y el partido popular por otro hubiesen dicho oye mira yo me estoy financiando de los Eres oye y yo me estoy financiando de la Gürtel eso sí que hubiera estado muy bien sobre todo cuando los Eres son 8.000 millones y la Gürtel son 42 está muy bien está estupendo hablando de incongruencias pues señalemos una más el gobierno ha sustentado gran parte de su batalla política sobre todo en los últimos tiempos en lo que él entiende un cumplimiento con cierta parte de la sociedad a través de la exhumación de Franco primero aseveraban que se llevaría a cabo se llegó a fechar era inminente posteriormente se dudaba hay que decir que fuentes directas de la familia y partes muy próximas a los Franco están convencidos que eso no se va a llevar a cabo y ahora parece que la falta de convencimiento llega del propio Sánchez no en cuanto a su posibilidad sino a que ya no sabe ni cómo venderlo el 26M al final ¿qué va a pasar? ya no es producto yo creo que no hay plazo procesal para que el 26 de mayo o en la campaña electoral se utilice como herramienta electoral no hay hasta donde llego no hay plazo procesal para que eso se dé y luego tenemos la ventaja que en este país mal que bien seguimos viviendo un estado de derecho y no se puede legislar ad nominem no se puede hacer una ley contra una persona se tiene que legislar en abstracto cuando se ha intentado en este caso se ha metido la pata hasta el corbejón porque se han incluido en esas historias gente que no tiene absolutamente nada que ver con el señor Francisco Franco Bamonde con lo cual se ha hecho un banco con unas tortas y se ha hecho desde el punto de vista legislativo y político un ridículo bastante espantoso a nivel internacional no a nivel nacional que ha podido levantar según qué recelos y despejar o reavivar según qué fantasmas del pasado que bueno que estaban más que superados hace no tanto tiempo yo no creo que el 26 o antes del 26 de mayo bueno es más voy a decirlo más yo no creo que nunca llegue a producirse eso toda vez que hay una cuestión que se llama derecho internacional evidentemente puede ser modificado pero digo con las actuales reglas el derecho internacional dice lo que dice eso es una basílica es inviolable y salvo que desde Soresnes cambien al prior y cambie de criterio y cambie el derecho internacional pues hasta ese momento yo creo que el señor Franco Gamonde permanecerá enterrado donde se decidió por parte del Estado en el año 75 y aquí paz y después gloria es que ha hecho el ridículo en dos puntos aparte de otros mucho más pero hay dos puntos que son súper significativos uno que hace una ley general para luego aplicarla al señor Franco y no se dan cuenta que hay 200 personas más que no fallecieron en la guerra civil que están enterradas en el Valle de los Caídos y los tendrían que sacar a los 200 y pide el permiso a las 200 familias es que eso es una tramitación imposible de poder realizar en muy poquito tiempo y luego te encuentras la segunda parte y es que claro si la familia se niega porque la familia se niega a que salga de ahí y el prior va a hacer lo que la familia considere oportuno aparte del derecho internacional se van a encontrar con que la familia lo lleve todo esto al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo les va a terminar dando un hachazo con lo cual hay una falta de previsión sobre las consecuencias de lo que estamos realizando que parecía que eso iba a ser pan comido que viene a ser muy típica del señor Sánchez que eso ya lo podemos enlazar hasta con los presupuestos pasada esa fecha del 26M cuando ya no sea producto vendible posiblemente dejemos de oír no de hablar enseguida nos haremos con la campaña electoral del 2019-20 si pero realmente volveremos otra vez a remover eso no creo que el efecto exhumación de Franco influya demasiado en el voto de las gentes del siglo XXI pues podemos asegurar que Sánchez sí lo cree yo creo que no si no lo creyeran no lo hubiera tocado claro eso es un es como un humo ahí cuando en las películas de indios se hace vienen corriendo los caballos y tal y se hace mucho polvo también es cierto porque así se dispersa la vista en cuanto a tiros que hay en paralelo es verdad yo creo que Franco Franco está más muerto de lo que de lo que parece incluso en la conciencia de la sociedad española no tiene y no le resulta tan repelente como algunos que hicieron paradójico que sacaran a Franco del Valle de los Caídos y lo tuvieran que terminar en la mudena eso iba a ser ya el despiporre total la iglesia es una institución que tiene dominio sobre sus recintos y yo creo que y cumple con la ley creo que la iglesia ha dicho hay una cosa que se llama derecho canónico y el derecho canónico otorga un derecho de propiedad sobre la cripta en un mausoleo concreto no soy su mausoleo un nicho lo que tenga la familia y eso es para ellos puro derecho si resulta que estos señores tienen derecho podrá presionar la iglesia todo lo que sea y además no lo querrán pero el código canónico vaya que sea el código canónico es claro entonces si tú tienes un derecho de propiedad sobre un nicho o sobre el mausoleo sobre lo que tenga en la cripta ¿cómo se lo va a negar la iglesia que ese derecho o se va a convertir en comodista va a expropiar a lo franco su propia tumba no cuelga una aberración jurídica quiero decir yo que aquí estéis tantos jurídicos a franco había que haber ido y haberlos sacado y haberlos llevado pues a un camposanto por ahí normal pero sin leyes y sin nada no, no quiero decir que le cojan le sacan los restos no digo que le fusilamos otra vez como hicieron con alguna moja en algún convento con las momias eso ojalá lo hubiesen hecho ahora el señor Sánchez estaría procesado por la comisión de un delito de insumación ilegal entre comillas volver a una dictadura y los dictadores hacen eso sin ningún tipo de problema lo que sí que es verdad el asunto es que estamos en una democracia ya viene Vox para ello ¿verdad Antonio? y eso que estáis diciendo es que la ley impera sobre cualquier circunstancia que se nos hagan menos más menos más por supuesto estamos en el estado del criterio político de nuestro presidente estamos en el estado de derecho el imperio de la ley por supuesto y lo que sí es verdad es que con independencia de la ideología que pueda tener un jefe de gobierno lo que sí se espera de un jefe de gobierno es que antes de tomar una decisión prevea los plazos cómo se pueden hacer las cosas etcétera etcétera a mí lo que me demuestra esta decisión es que estamos en manos de un indocumentado hay una cuestión más que estamos muy acostumbrados a la reescritura de la historia ahora mismo la historia depende de quien la cuente en el espacio que la cuente pues podía haber habido una gran comisión nacional que reivindicase al franco republicano que lo fue y nos habíamos quitado todas estas cosas le podíamos haber hecho hasta santo lo hiciste en general los republicanos es que era republicano el que era más joven de Europa fueron fueron por la república tenía idea republicana es que hay muchas cosas que no se cuentan no no pero que a ver si esto cuando va a interpretar la historia como José Antonio y hablamos desde el mundo de la literatura de las relaciones de José Antonio Primo de Rivera y Federico García Lorca claro hay mucha gente que se echa las manos a la cabeza si lo citas no lo voy a citar yo aquí en plan extenso hoy pero a verlas a verlas algunos hay que defienden que José Antonio y Franco eran íntimos amigos eso lo pongo yo en duda por eso digo que algunos hay que defienden que esos eran íntimos amigos y yo creo que incluso estarían más cerca de ser íntimos enemigos sí, sí compañeros como amigos seguimos debatiendo actualidad pero en unos minutos pues nos centramos a continuación en Andalucía por supuesto casi última hora de la actualidad ya podemos hablar del nuevo presidente de la comunidad andaluza el líder del partido popular ya saben en coalición de gobierno con ciudadanos y el apoyo indispensable de Vox ha sido un grupo a tres que no tripartito porque lo cierto es que Vox no ha entrado como parte de ese gobierno en cargos ni en ninguna institución pero ciertamente va a tener que ser una voz y un voto imprescindible indispensable en cualquiera de las decisiones ya se habla de un cambio rotundo después de casi 40 años de gobierno socialista y una de las primeras medidas anunciadas por el ya presidente Juanma Moreno es una auditoría general y esto no es nada frecuente distinto es auditar determinadas direcciones cargos organismos pero hablar de una auditoría a nivel general y después de 40 años desde luego puede traer mucha cola según dicen algunos dentro del partido socialista puramente electoral según temen partido popular ciudadanos y Vox en cuanto a lo que se descubra en muchos sentidos dentro de los cajones de la Junta Hay que ser muy valiente para antes casi de tomar posesión anunciar una auditoría externa de todo un gobierno andaluz o de cualquier otra región o autonomía ¿por qué? porque puede salir cualquier cosa después de 40 años gobernando un mismo color puede salir cualquier cosa ya ocurrió en algunas otras regiones donde llevan gobernando muchísimos años 30 y muchos años y hubo una alternancia puntual y se descubrieron muchísimas cosas muchas cosas en los cajones muchos ahora he visto una noticia antes de venir a grabar el programa que hablaban de que accidentalmente en la Junta de Andalucía no sé si era cierto o no lo digo siempre entrecomillado y sin asegurarlo accidentalmente la Junta de Andalucía había destruido 76 cajas de expedientes accidentalmente yo destruyo una pero no esto es como lo del chiste de mató a su mujer de 50 navajazos el primero se me escurrió el cuchillo y los otros 49 pues igual que el primero yo descubro o destruyo una caja de documentación no 76 habrá que ver si esta noticia es cierta o no yo creo que la alternancia política siempre es buena y en este caso sumando los votos pues está un cambio es legítima claro sobre todo cuando el Partido Socialista se ha negado tozuda y reiteradamente a aceptar varias proposiciones de ley del Partido Popular diciendo que gobernará la lista más votada es decir lo que no vale es la ley del embudo y si me beneficia juego con tus cartas y si no me beneficia juego con las mías eso es tener más cara que espalda es que ha sido una investidura de las más polémicas incluso con altercados como saben todos ustedes por cierto desde la presidenta andaluza ha sido muy crítica con los escrazos que se han realizado algunos diputados claro es que ese es el tema y donde iba y luego si queréis en la siguiente intervención para dejar hablar a los compañeros que si no a mi me da vergüencita ajena que un partido tan demócrata como el Partido Socialista flete autobuses para rodear el Congreso o el Parlamento Andaluz en el momento en que está haciendo el discurso de investidura un señor que por primera vez en 40 años no es del Partido Socialista me da vergüenza ajena y me preocupa de la salud democrática de esa comunidad autónoma y además nuevamente vemos otra contradicción cuando se ha intentado argumentar esa legitimidad que por supuesto en cuanto al punto legal no lo vamos a discutir del gobierno nacional de Sánchez de esa moción de censura con el apoyo lógicamente de otros muchos partidos y algunos de ellos sí podríamos ponerlos en cuestión que ahora también se esté sometiendo a crítica el gobierno del Partido Popular con Ciudadanos insisto que ni siquiera es un gobierno a tres con Vox pues tampoco se entiende mucho que haya cambiado el gobierno ahora te doy la palabra es decir una idea el que haya cambiado el gobierno no es una cuestión de legitimidad sino de profilaxis es que Andalucía tenía enquistado el Partido Socialista con una cantidad de chupones y una cantidad de togemanejes con el dinero por miles de millones que aquí hablamos de la Gürtel pero es que en Andalucía lo que se ha movido ahí multiplicará por cuatro por diez la corrupción de todo el resto de España era necesario cambiar ese gobierno no sería una cuestión de que si suman o dejan de sumar unos partidos u otros es que era necesario que viniera a cambiarse en Andalucía para venirse a hacer esa investigación que por cierto era una de las exigencias taxativas de Vox Vox dijo que había que hacer una auditoría el Partido Popular nunca ha propuesto una auditoría general en ningún ayuntamiento o comunidad autónoma ni en la nación pero Vox se lo puso muy clarito nosotros podemos apoyar podremos negociar pero hay una cosa que para ellos estaba muy clara había que hacer una auditoría general para ver qué es lo que se había hecho en Andalucía y no por los propios organismos autonómicos sino por organismos o entidades externas de tal manera que se pueda tener la certeza de que esa auditoría ha venido a tocar todo lo que tiene que tocar porque yo estoy convencido que por ahí va a salir muchísima porquería y ha sido política general de los partidos que se han ido alternando durante los últimos cuarenta años que cuando se cambiaban en una institución abrían el cajón veían la cantidad de facturas o la cantidad de porquería que había en ese cajón lo cerraban y se acabó salvo que la fiscalía o manos limpias o cualquier otra entidad viniera a realizar una denuncia concreta los partidos políticos estaban callados ahora sí cuando había una denuncia se lanzaban a de huello uno con el otro para ser los más reivindicativos porque eso traía votos pero realmente ¿era iniciativa de los partidos políticos el que se pusieran en marcha todas estas operaciones? yo creo que probablemente ni una sola de las grandes operaciones contra la corrupción fue fruto del Partido Popular de una denuncia del Partido Popular o del Partido Socialista lo que están haciendo ahora mismo yo creo que es más que profiláctico porque si no al final terminaremos llevando a España a una especie de mexicanización o de brasilización porque todas las esferas vengan a ser absolutamente corruptas porque nadie hace nada contra la corrupción ahora mismo estamos a tiempo de demostrar que aquel que la haya hecho la va a pagar y esa auditoría que se exigió y que finalmente se va a poner en marcha me parece uno de los aciertos más importantes de los últimos 40 años ¿coincidís? ¿os parece una propuesta acertada? a mí me parece por parte de José María muy voluntarioso y tal vez un pelín ingenuo si me lo permites la experiencia que yo tengo es que en muchos casos Partido Socialista y Partido Popular en alguna de sus alternancias han llegado a acuerdo de decir oye no me toques tampoco te tocaré yo a ti yo hasta que no vea cuáles son los resultados de dicha auditoría y se expliciten no quiero saber nada porque de momento no me ofrecen garantía ninguno de los dos bueno en este caso no ha sido instada por ninguno de los dos efectivamente lo ha propuesto y ya no van a ser empresas externas ni los que van a gobernar ahora en absoluto pensemos aquí en la Cospedal ni me ofrece garantía desde luego los que han gobernado en el PSOE entonces a mí me gustaría ver cuáles son los resultados de esa auditoría y si no se va a meter los papeles dentro del cajón a ver perdóname creo que nos pedía Antonio la palabra y a continuación Pablo yo lo que veo en el asunto de la auditoría lo veo bien en el nivel del discurso es decir del nivel de llegar a la gente de que aquí han estado pero hacer una auditoría 40 36 años de gobierno y además externa tendrías que montar casi una administración paralela ¿no? ¿cómo haces tú una auditoría externa? otra cosa es que los mecanismos que tiene la estructura de la administración de un gobierno autonómico pues si tiene mecanismos internos para establecer informes sobre todo lo que lo que hay en todos los archivos que permanecen ¿no? pero es cierto eso que tú dices que se ha destruido una caja accidentalmente en todos los cambios de gobierno de todas las administraciones los ordenadores se dejan pues prácticamente a cero y lo que queda digamos es el trámite administrativo normalizado pero el trámite toda la situación digamos de la política que tú has desarrollado lo lógico es que no la dejes ahí para uso del que viene todo lo administrativo y todos los procesos legales por supuesto que sí sí bueno simplemente yo cuando decía José María que la propuesta es de Vox evidentemente Vox puede hacer las propuestas que quiera tiene 12 12 parlamentarios y tenía dos opciones o apoyar o no apoyar ha sido o no ha sido lo valiente que inicialmente decía aunque todo todos esos discursos de si no modifica o no deroga la ley de violencia de género o la ley de memoria histórica andaluza no daré mi apoyo a ese gobierno y etcétera 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 al final como no podía ser de otra manera porque no hay que olvidar que tiene 12 contra 21 ciudadanos y 27 del Partido Popular tenía esa esa dicotomía no tenía más opciones o daba su apoyo por lo que pudiera o sacando lo que pudiera sacar que no ha sido poco aunque no forme parte del acuerdo de gobierno o no dar el apoyo al gobierno del cambio y hubiese convocado elecciones repetidas elecciones hubiese sido una salida valiente por parte de Vox que es una fuerza emergente pero posiblemente y otro que hubieran tildado de irresponsable de ser el bloqueo de haber obstaculizado el cambio si ese es el problema claro ese es el problema esa es pues son igual de políticos que son en el PSOE que son en Ciudadanos y que son en el Partido Popular iguales son políticos con la palabra político te puedes encontrar dos cosas uno ser realista dos ser corrupto correcto entonces ellos son realistas eso no significa que sea igual que el Partido Socialista o el Partido Popular en su nivel de corrupción y los demás son corruptos ni moral hombre un bebé un bebé no te voy a decir mucho un bebé tampoco es igual de mala persona que un adulto está claro es que no lo es claro por eso por eso si no lo es o sea si acaba de nacer no puede ser igual de corrupto que un partido de 100 y pico años de honradez y te voy a decir una cosa y el adulto es corrupto será que lo sea se lo sea que lo sea claro estamos hablando de cosas muy concretas yo estoy hablando de dos partidos políticos Partido Popular y Partido Socialista sí pero que la opción de Vox no existía como tal no puede apretar perdona no puede apretar porque realmente no tiene capacidad nada más que de o convocar que nos pide Antonio de forma ordenada la palabra por favor yo creo que en estos momentos Vox lo que ha hecho es cumplir con la voluntad de los resultados electorales que efectivamente estaban pidiendo un cambio ahora y luego por otro lado efectivamente ha explicitado cuál es sus criterios de máximos que me parecen pues oye que son muy interesantes pues acabar con las autonomías educación etcétera 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 bien esto es el plantadito de Vox que tiene que además por lo que se ve está empezando a tener bastante apoyo como hemos visto ahora mismo en los resultados electorales y ahí a partir de ahora en el momento de gobierno tendrá que fajarse en cada una de las políticas que vayan saliendo pero Vox ha hecho lo que tenía que hacer bueno se está viendo el apoyo perdón una tipia interesante no solamente en resultados de elecciones en Andalucía es que ha multiplicado por 5 su número de afiliados en tan solo un año por 5 aquí en duplicado si tú multiplicas mil por 5 son 5 mil multiplicar un millón por 5 ya son 5 millones ya es una cuestión más compleja pero aún así es evidente que digamos y hablamos de un año un año no de 40 si la creación de todo este tipo de partidos nuevos le viene bien igual que vino bien Podemos en su momento pues va a venir bien a España Vox en este momento yo ahí no soy partidaria creo que no se puede establecer una comparación entre Podemos y Vox 17 mil afiliados de Vox los cuales buena parte de ellos es de un periodo muy cortito pagando un mínimo de 9 euros todos los meses si pusiéramos ese mismo criterio en el Partido Popular o en el Partido Socialista o incluso en Podemos veríamos como esas cifras tan abultadas tan impresionantes que se vienen a dar de afiliados se caían ya me gustaría a mí ver cuántas cotizan el Partido Popular bueno en estas últimas elecciones donde salió Casado se vio que realmente era ficticia la afiliación que tenía el Partido Popular que nadie estaba pagando la cuota Podemos cuando hace sus cuando hace Podemos estos cambalaches que ellos organizan pues para hacer una especie de referéndum y dar la razón al que manda esas asambleas en esos cambalaches a lo mejor van el 30% de los que tienen apuntados ¿por qué? porque es que esa gente realmente no está apuntada es que el que está afiliado tendría que estar cotizando el sistema de Podemos es diferente porque se puede apuntar ahí cualquiera es decir en un momento determinado no es como los de en el PSOE tú tienes una ficha de afiliación y estás muy controlado quiero decir pues sabes los que son los que pagan los que no pagan si no pagan no pagas te dan de baja pero todavía es peor entonces porque si resulta que ellos dicen que tienen medio y millón de personas interesadas en sus procesos electorales se puede apuntar quien quiera y solamente va al 30 significa que lo que de ese 30 a lo mejor es el 10% de sus afiliados con lo cual encontrarte 17.000 militantes o afiliados es una cantidad muy irrepetable la participación la idea que tenemos de participación en la sociedad española que en la barra del bar participamos así nosotros tres tomándose unas cañas mucho pero luego a la hora de la participación social incluso aunque estés apuntado a un partido político ves que a las asambleas de un partido político donde somos 600 afiliados pues vamos 30 o 40 cierto siendo optimista hablabais antes de lo que yo creo que ni nuestra imaginación alcanza a atisbar que puede aparecer como fruto de esa auditoría general en la comunidad andaluza tras esos casi 40 años de gobierno pues de momento quizá ante la inminencia de las primeras respuestas la propia Susana Díaz ya ha admitido que hay 3.405 enchufados dentro de la Junta no es mal comienzo bueno hay mucha gente de Andalucía no sé Andalucía es grande pero obviamente todas las comunidades tienen todos los poderes tienen adedo mucho personal eventual que llaman incluso pues adedo son incluso dentro de las estructuras administrativas hay una serie de puestos que se consiguen a dedo aunque sea dentro de la administración eso tiene razón Vox a lo mejor hay que limar hay que replantearse algunas cuestiones en ese sentido siempre de la carrera administrativa y que hasta hasta las subdirecciones generales debiera ser algo muy de gestión y muy de muy de profesión y ahora se está llegando que hasta los jefes bueno los jefes de servicio se pueden poner al dedo perfectamente si tú tienes un amiguete creas un nivel 30 y se lo das aunque no haga nada es un disparo lo puedes hacer en la administración se puede sabéis los que estáis sois administrativistas que se puede hacer prácticamente todo todos sabemos lo que es la realidad volvemos un poco una reflexión reiterada por parte de este equipo estamos casi que ya con el convencimiento de lo que necesariamente hemos tenido que asumir dando normalidad a lo que no lo es como por ejemplo escuchar de la boca de una propia expresidenta ya de la comunidad andaluza hablar y reconocer que hay 3.500 enchufados que sí que será la realidad que si nos planteamos cuál puede ser la estructura de otras comunidades pues veamos cosas análogas pero es que estamos escuchando insisto una presidenta reconocer que se han puesto a dedo más de 3.500 personas a mí me parece muy grave eso ocurre por ejemplo no nos acostumbremos tú haces imagínate que tienes una consejería de ordenación del territorio y vivienda vamos a suponer me invento el nombre y que tiene X funcionarios para que hagan la ordenación del territorio y se preocupen de la vivienda pública y todo ese tipo de historia y luego tú creas al margen una empresa con capital con capital digamos público de la vivienda con lo cual tienes o un consorcio o una fundación o un consorcio tienes a dos mil funcionarios así porque les has quitado las competencias de la gestión y a los de la fundación o tal no les has hecho hacer una oposición sino que has puesto a tu primo al hijo del alcalde del cual al sobrino del otro y eso hay que evitarlo me da igual Yo la verdad es que conozco Andalucía bien por razones personales y profesionales que no vienen al caso pero realmente la conozco bien y en parte de ello la administración yo creo que a priori nos vamos a encontrar tres cosas hablando efectivamente la cantidad de personas que están contratadas contrato de favor etcétera etcétera la cantidad de organizaciones complementarias superpuestas que duplicidades etcétera y que dejan sin contenido aparte de la administración y luego una falta y eso es muy importante de eficacia en los dineros que se gestionan una cosa consecuencia de la otra imagínate que hay una consejería de pesca vamos a ver cuánto es lo que gasta esa consejería de pesca y cuánto es el resultado final que llega a manos de los ciudadanos de los usuarios de los que necesitan esa ayuda de pesca y ahí vamos a ver también unas grandes diferencias entonces esa ineficiencia organizativa esa monstruosidad organizativa y ese nepotismo organizativo yo creo que son tres rasgos de la comunidad de Andalucía que vamos a apreciar fácilmente otra cosa es cómo no lo cuenten es que las superestructuras siempre se comen el 90% de los presupuestos las superestructuras que digamos que el presupuesto debiera llegar como tú dices al pescador pero resulta que en las superestructuras hay más gente más gente no o mejores sueldos se va quedando ahí de lo que llega al pescador es lo mismo que pasa que en una lechuga tú la vas a un huerto y te vale 14 céntimos cuando la compras en el supermercado te vale 2 euros y se ha quedado en el camino pues en ese camino de la superestructura política organizativa se queda una buena parte de los presupuestos de ahí que una manera de enflaquecer la administración que no es enflaquecerla sino dotarla de contenido es que la administración gestione prácticamente todo el presupuesto nos pide la palabra Pablo enseguida os la paso a ambos ¿creéis que este puede ser quizá el detonante para que una nueva política de reforma de la administración y sus estructuras se imponga en nuestro país si realmente se mete mano y permitidme el término coloquial en Andalucía y de verdad en cumplimiento de las imposiciones de Vox se hace ese recorte se vuelve a organizar las cosas de manera que se eliminen esas duplicidades se optimiza en consecuencia el presupuesto con lo cual por fin los andaluces en este caso saldrían muy beneficiados desde el punto de vista económico el resto de España creo que no va a poder hacer otra cosa que seguirlo Alexia solo un apunte eso es uno de los puntos que llevaba el partido popular cuando obtuvo la mayoría absoluta no hicieron absolutamente nada así es Pablo y José María un ejemplo de lo que está diciendo Antonio te lo cuentas en Andalucía en las cantidades que se presupuestaban para la lucha contra la violencia de género estamos hablando a lo mejor de un 40 millones de euros donde el principal gasto era el gasto de personal y al final lo que se llevaba a la persona que tenía que ser beneficiada de esas políticas que son las víctimas de violencia de género era el 1,5 me parece el 1,8 todo lo demás se lo repartían entre subvenciones logística funcionarios etcétera lo cual pone de relieve la absoluta ineficacia que viene a tener el Estado no puede ser que se gaste tanto dinero con una finalidad que es ayudar a la víctima en organizarlo y luego afinar la víctima cada vez está en peor situación pero es que esto lo pone de relieve la historia moderna por ejemplo ¿cuántos funcionarios tenía el ministerio británico de ultramar a finales del siglo XIX cuando el imperio británico dominaba la mitad del orbe y cuántos funcionarios tenía en 1970 puede ser que hubiese 600 funcionarios 700 funcionarios para todo el imperio británico y 5000 cuando el imperio británico eran dos islas y un par de ciudades cuando ya se tenían teléfonos se tenía el fax se tenía de todo y sin embargo la eficacia se diluía y aquí en España en 1977-1978 no había 700.000 funcionarios en toda España y había educación universal sanidad universal había toda una estructura periférica del Estado sin embargo ahora mismo como mínimo es dos millones y medio más luego todos los enchufados y las empresas estatales que no cotizan como sus trabajadores como funcionarios sino que lo hacen como trabajadores normales y corrientes se van a hablar de tres millones de personas a lo mejor en España ahora mismo y qué es lo que hace el funcionario sino quejarse constantemente de la ineficacia de los servicios del Estado es evidente que no está relacionado con el número la eficacia sino con varias cuestiones en primer lugar con la formación que es muy importante porque al final te encuentras que quien está dirigiendo es un indocumentado no estoy hablando del presidente del gobierno al que te lo puedes encontrar es un concejal podemita de los que están en el Ayuntamiento de Madrid manejando millones y cientos de millones de euros y el tipo no sabe hacer una cuenta seguida sin equivocarse el problema que nos encontramos ahora mismo además es la desmoralización del funcionario es que esto no es una cuestión de decir Alexia a tu pregunta no vamos a suprimir todas esas organizaciones paralelas al Estado y vamos a intentar reducir los presupuestos porque muchas de estas organizaciones son absolutamente deficitarias pero luego te encuentras con la masa funcionarial que le va a volver esas competencias que tiene que estar moralizada para ponerse las pilas porque es que hay que rendir exactamente igual que se puede ir a rendir en una empresa puntera hay que rendir ocho horas que son tu jornada laboral y tienes que rendir al máximo pero eso no es una cuestión de ponerle a nadie una pistola a la cabeza entendemos que eso es lo normal entonces mi duda es si ahora mismo viniera nueva sabia pues yo creo que el funcionario podría haberse estimulado vamos a recortar los presupuestos vamos a recortar todos estos supuestos de enchufar vamos a quitar todas estas empresas que no sirven absolutamente para nada vamos a pasarlo a lo que es el Estado puro y duro pero luego viene la segunda parte tenemos que moralizar al funcionario y yo no creo que el señor Moreno y el señor Marín de Ciudadanos y del Partido Popular sean capaces de entusiasmar sean capaces de dar un nuevo aire sean capaces de coger a ese funcionario y decirle vamos a ponernos a trabajar al servicio del ciudadano no es una cuestión de ser de PP del PSOE de Ciudadanos o de Vox o de Podemos sino vamos a trabajar al servicio del ciudadano para eso se requieren unos mimbres que yo no veo ni en Moreno ni en Marín porque son a mi modo de ver ¿en quién los ves? yo antes lo vería en el juez serrano claro, claro si no hay falta que en el señor Marín ¿por qué? porque el juez serrano es un hombre que ahora mismo está entusiasmado por el servicio que está prestando mientras que los otros dos han vivido de la política desde que tenían 15 años además uno de ellos siempre ha sido coherente al menos el señor Moreno ha sido coherente pero es que el otro están todos los partidos políticos yo no sé si alguno a lo mejor incluso ha estado en Vox ha sido una veleta una veleta entonces son profesionales de la política yo no creo que ese señor sea capaz de entusiasmar a nadie a lo mejor veo yo con más capacidad para entusiasmar al señor Serrano que al menos es un tipo que cuando va a hablar habla con entusiasmo del nuevo cargo que le acaban de dar y se está ofreciendo con entusiasmo al servicio de sus ciudadanos antes que estos otros si, si, no es que yo vamos en el próximo programa me vengo con la banderita verde y aplaudo ¿vale? porque aquí parece los colores verdes son de Libia de quien sea parece que el verde se lleva aunque sea de la Guardia Civil vamos a ver yo creo que atribuir todo el mérito de lo que va a pasar en Andalucía a Vox me parece un ejercicio infantiloide vamos a decirlo así ¿no? evidentemente el Partido Popular y Vox se tienen que entender porque el origen es muy 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 parecido ¿no? dicho esto evidentemente si el Partido Popular no hubiera accedido a pactar con Vox no se hubiera admitido las exigencias de Vox no hubiera admitido esa auditoría de la que estamos hablando ahora si Vox no impone esta medida no se habría hecho como bien nos señalaba antes y si el Partido Popular no hubiera aceptado esa medida en una negociación vamos a ver el problema es que pensar que una negociación es impositiva pues causa la risa y más en política una negociación en política no puede ser ningún caso impositiva y de hecho se ha visto el Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo que nada tiene que ver o poco tiene que ver con el que han llegado el Partido Popular y Ciudadanos de lo que va a aparecer en esa auditoría no lo sé antes decía Antonio que para hacer esa auditoría al mastodóntico tinglado montado en Andalucía haría falta una administración paralela bueno pues a lo mejor es que resulta que es más grande Coca-Cola y también hace auditorías entonces eso es hay equipos absolutamente profesionalizados para hacer una auditoría a una administración regional y se puede hacer sin ningún tipo de problema incluso se puede hacer una auditoría externa a las cuentas o a la situación española o a la situación italiana o cualquiera pero bueno volviendo a eso yo creo que el hecho de que el Partido Popular y Vox hayan acordado esa auditoría es porque la han acordado los dos y están los dos de acuerdo vamos a ver que sale de eso el hecho de que ese tipo de acuerdos se puedan dar a nivel nacional yo creo que va a suponer ese refuerzo esa ilusión esa reilusión del funcionario que va a volver a ver como su trabajo o como la recepción de su nómina tiene como contraprestación su trabajo su función hacer lo que para lo que se le paga eso es un signo evidente de que algo tiene que cambiar algo está cambiando ahora ¿cuál es el problema que yo veo en esta historia que algunos quieren decir que es a dos bandas otros quieren decir que es a tres otros quieren decir que soy yo el protagonista porque sin mí no eres nada ¿vale? aquí el principal problema que yo veo es que no va a ser en el gobierno llevar a efecto a cabo los acuerdos que se han llegado con unos y con otros desde el punto de vista del gobierno o del partido popular en este caso con Ciudadanos y con Vox no va a ser las manifestaciones del PSOE o no va a ser los partidos en las ruedas de Podemos o no van a ser las algaradas callejeras que puedan organizar unos u otros partidos de la izquierda sino que yo mucho me temo que los palos más gordos en las ruedas no se los va a poner otro que el propio Ciudadanos que no es capaz de reconocer que los 12 votos de Vox son fundamentales para ese cambio y no es capaz de reconocer que sacó 6 escaños menos que el Partido Popular y se piensa que es el niño en el bautizo la novia en la boda y el muerto en el entierro y Ciudadanos es un partido que en cuanto tenga la más mínima opción de desvincularse con todo eso que huela a algo de conservador o algo de derecha o algo de centro derecha se va a desvincular y es más que posible que una vez que pase el 26 de mayo del 2019 empecemos a ver cómo ese acuerdo empieza o puede empezar a hacer agua han comenzado ya Ciudadanos renegando de él para empezar compañeros tenemos que irnos a publicidad a la vuelta Antonio volvemos contigo y terminamos con todos los matices que necesitéis hacer hasta ahora bueno pues lo prometido Antonio continuamos contigo no nos quepa la menor duda que en cuanto empiece a flaquear el Partido Popular y Ciudadanos tenga claro que puede seguir creciendo electoralmente dejará de apoyar al Partido Popular igual que lo hizo con el Partido Socialista y seguirá la estrategia de intentar seguir creciendo a costa de inclusive con los que está gobernando porque su objetivo final es el del poder gobernar hay la contradicción que hay es que pasaría que lo estábamos hablando antes con Antonio cuando Ciudadanos actúe apoyando en estos momentos y yo diría a corto o medio plazo con el Partido Popular por ejemplo y en Castilla-La Mancha acabe pactando con Paje eso es lo que veremos eso es lo que me pregunto cómo puede afectar esa ambivalencia a Ciudadanos pero desde luego que es un partido que fluye que su único objetivo es gobernar y que va a intentar sangrar en cuanto pueda a su compañero o oponente eso no nos quepa la menor duda que lo va a hacer Ciudadanos no tengáis la menor duda pero para gobernar porque además no tiene ideología para gobernar tiene que convertirse en fuerza hegemónica es decir en ser el primero de algo y dudo yo que Ciudadanos tenga una capacidad por ejemplo para ser el primero en unas generales ¿no? en unas generales porque hay hay ámbitos no tiene un mensaje claro no tiene no tiene capacidad de llegada no tiene pegada en una masa grande de gente yo creo que eso se va a ver y cabece de eslogan y digamos y de líder carismático es marketing puro y duro ¿no? lo vamos a ver intentará arañar de la gente que vota al PSOE y que es digamos menos extremista e intentará arañar de la gente que vota al Partido Popular es que el problema es que la fuente de votos del PSOE Ciudadanos la tiene agotada y más desde que Pedro Sánchez está cohesionando el Partido Socialista como un partido digamos con cierta enjuntura y hay otro factor compañeros antes efectivamente había un flujo clarísimo y directo entre el Partido Popular y Ciudadanos porque quienes quizá no compartían pues esa idea más tradicional y más conservadora del Partido Popular encarnada por cierto por Pablo por el nuevo candidato pues iba a Ciudadanos perdón Casado Pablo Casado pero ahora no ahora hay una alternativa de derechas no lo olvidéis es decir yo creo que ahora quienes tengan a lo mejor una derecha más definida yo no entiendo que radical más definida tradicional conservadora quizá contemple a Vox y de ahí el mayoritario apoyo quienes tengan una ideología de derechas más centrada menos concreta puede optar por el Partido Popular ahí Ciudadanos me parece que va a perder bolsa Ciudadanos nació en un momento muy claro y tiene un elemento que es lo que le atrae a la gente que es la defensa de España ellos Ciudadanos si no se inicia el procés con el MAS esto en el año 2012 la ruptura en el año 2013 si no se inicia Ciudadanos probablemente hubiese desaparecido porque era un partido que estaba no y el centro por disconformidad es decir todas aquellas personas que estaban muy descontentas tanto con el Partido Popular como con el Partido Socialista intentó canalizar ese centro y ahora ya recuerda la exégesis Ciudadanos es un partido que estaba de capa caída que probablemente hubiese terminado desapareciendo que de la noche a la mañana adquirió una fuerza enorme en Cataluña y ese mensaje que en Cataluña calaba que ya lo intentaron sacar Ciudadanos intentó sacar a Partido Nacional en la primera década de este siglo y fracasó totalmente no lo consiguió solamente consiguió implantarse en Cataluña pero con ese procés y teniendo en cuenta que el Partido Popular tenía una deriva absolutamente una nebulosa y el Partido Socialista tampoco sabía definirse muy bien empezaron a captar el interés de la gente empezando en Cataluña por la izquierda ojo es que en Ciudadanos su buena parte de sus cuadros le venían del Partido Socialista pero bueno no olvidemos el origen de Ciudadanos y su propia definición de demócrata centro demócrata y por tanto de izquierda ellos no son nada el decir que Ciudadanos tiene una idea clara sobre algún punto a mí eso me produce risas pero si tiene una tendencia ideológica no es de derechas como se ha venido asociando incluso con marca blanca del PP está mucho más próxima al Partido Socialista aparte de que ahora mismo lo que son las ideologías es una cosa que sí que está en absoluta nebulosa es muy difícil saber diferenciar unos presupuestos del Partido Popular de unos del Partido Socialista muy difícil hacerlo los presupuestos no pero quizá en políticas sociales en políticas más completas familiares si se nota LGTBI ¿Quién aprobó la ley LGTBI? dímelo tú ¿Quién aprobó la primera ley LGTBI en España? ¿La señora Cifuentes del Partido Popular? ¿No sabes diferenciarlo? de alguna manera que tú no sabes diferenciar muy bien a un demócrata de un republicano porque es muy difícil diferenciarlo sobre todo estando aquí desde España ocurre lo mismo con los grandes partidos La ley de Venezuela yo creo que es un apartado totalmente independiente que debería ser tratado de forma aislada en todos los sentidos porque es un caso muy específico pero Alexia una cosa es lo que tú piensas y otra cosa también en que puede haber difusión claro surge Ciudadanos por una cuestión muy concreta que es el rechazo al proceso independentista y la ambivalencia que vienen a tener los dos grandes partidos que tendrían que haber sido taxativos a partir de ahí se exporta a toda España ¿por qué? porque vende la idea de España es que mucha gente de extrema derecha y la propia persona de Rivera de catalán español claro efectivamente gente de extrema derecha estaba afiliada a Ciudadanos y estaba trabajando dentro de Ciudadanos bueno gente de derecha se ha llegado a afiliar a Podemos en un momento efectivamente muy concreto entonces esos Ciudadanos ¿qué es lo que pasa? que Ciudadanos en un momento determinado estuvo defendiendo por ejemplo políticas en contra de la ideología de género ellos estaban en contra de la modificación en 2015 antes de ayer efectivamente estaba diciendo no a la reforma del código penal y sin embargo de la noche a la mañana empezó a hablar de la maternidad subrogada que donde demonios se ha sacado esa necesidad aquí en España si nadie pide la maternidad subrogada y lo están haciendo un caballo de batalla importante y la segunda la ideología de género la defensa de la ideología de género hace tres años lo que estaba diciendo Vox tenía que haber estado en el acuerdo del PP y de Ciudadanos directamente como no aparece porque Ciudadanos de pronto pues lo que decía ayer A ahora está diciendo lo contrario de A es por lo que aparece Vox porque Vox viene a defender lo que a la gente que Ciudadanos estaba defendiendo lo que a la gente le interesa y hay dos cuestiones ahora mismo que son muy importantes uno la unidad del país y en segundo lugar la cuestión de la ideología de género porque eso ocasiona bueno hay más es cierto también es cierto pero en Andalucía una buena parte del voto que ha recibido Vox viene por rechazo de la ideología de género es que la ideología de género es muy machacona y al final termina desmoralizando a cualquier ciudadano la ideología de género consigue que una persona se sienta culpable porque un hombre haya matado a una criatura en Huelva y porque te tienes que sentir culpable si yo lo que estoy pidiendo es justicia por lo que lo que se ha hecho esa criatura yo tengo que tener el más mínimo asomo de duda de mi integridad de mi moralidad porque compartes género porque compartes género es que para mi eso es de locos una cosa es decir se ha disparado la violencia doméstica y hay que poner doméstica por parte doméstica de ambos también mujeres es cierto que los asesinatos de hombres sobre mujeres es más que los de mujeres sobre hombres y eso bueno pues son datos que permiten pensar oye tenemos que crear unos juzgados especiales yo dudo de eso porque por ejemplo la cantidad de muertos que hay laborales por accidentes laborales son miles en España y no hay juzgados específicos para combatir eso pero bueno vamos a imaginar que eso es una absoluta necesidad pero lo que no tiene sentido es uno que se venga a primar a uno con respecto del otro viniendo a vulnerar las normas penales más esenciales como es la presunción de inocencia o la proscripción del derecho penal de autor que son dos cuestiones que son básicas y todo el derecho procesal efectivamente el derecho procesal y bueno y el derecho penal el de fondo y luego la segunda parte es que yo me tenga que sentir culpable por ser hombre y eso ahora mismo está dando la sensación en la población de que hay una absoluta injusticia y abandono por parte ese elemento ahora mismo el ciudadano se ha distanciado de él y al distanciarse de él solamente se queda con la idea de España le puede producir no solamente ya esa ambivalencia ahora pacto con el PP ahora con el PSOE en fin esa cosa está rara esa estrategia perdón porque al ser tan explícito Vox con este tema también es cierto que ha levantado mucha polémica al respecto puede ser que Ciudadanos haya querido marcarse también ahí cierta distancia para no entrar en lo que ahora esa asimetría esa asepsia ese sí pero no ese no pero sí de Ciudadanos que es típico y que viene siendo típico desde que se inventó marquetinianamente hablando esa marca de Ciudadanos marca Pomelo que hablábamos antes naranja por fuera rojo por dentro yo estoy convencido de que si no hubiera una afinidad en lo esencial fijaros donde voy en lo esencial quizá no en la forma quizá no en la manera de plantear cómo afrontar ese problema yo creo que hubiera sido complicado que hubiera habido un acuerdo entre el PP y Vox yo creo que esa afinidad ese cambio de discurso el cambio de relato desde el cambio en la dirección nacional en el PP y en las subsiguientes yo creo que ha beneficiado a ese cambio a esa regeneración no solamente interna del Partido Popular sino que va a permitir como decíais antes va a permitir esa regeneración ese cambio en distintas entidades de orden local de orden regional porque en esencia lo que no debiera haber permitido nunca ese desapego o esa desafección o ese abandono de cierta línea ideológica más allá de centrarse en lo estrictamente económico ¿vale? que tampoco se hizo tan mal se descuidó el tema catalán como te bien has dicho y dio pie a Ciudadanos y se descuidaron otra serie de temas que iban en el programa del Partido Popular que ha dado pie a Vox recuperar eso puede venir bien a todo eso perdonadme nos quedan menos de 10 minutos y al menos hay 3 apuntes importantes que debemos tocar uno casi de última hora hemos conocido que Pablo Iglesias ha anunciado que presentará lista alternativa a Errejón luchará en la Comunidad de Madrid escisión ya más que clara y ahora lucha interna dentro de Podemos por lo menos en Madrid a mí me encanta porque eso es señal de que Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida serán presidenta de la Comunidad y alcalde de Madrid sin ninguna duda error, que inmenso error que dijo aquí el ministro que fue de Cultura pero un pequeño matir de lo anterior que está muy bien en el discurso de Vox pero que está mal analizado a la realidad sobre todo con una España rural que está perdiendo efectivos a la hora de tener masa trabajadora el discurso no me voy a la caza y a la pesca sino que el discurso de Vox contra la inmigración contra la inmigración irregular llega muy bien pero en general te queda la idea de la inmigración no, este es el error que estamos transmitiendo con frases como esta Vox en contra de inmigración en el analista no pero en la masa genérica es la inmigración por eso el analista no puede decir que un partido está en contra de la inmigración y el negro bueno pues el análisis en una España que se está despobolando y que no hay no hay políticas de Estado ni autonómicas efectivas para mantener la España rural con mano de obra que sirva no está y son necesarias la presencia de inmigrantes totalmente de acuerdo y es que creo que ningún partido ha dicho lo contrario desde la recogida de la fresa desde la recogida de la aceituna o desde la vendimia o desde la recogida de la fruta en otras partes estoy diciendo la diferencia que hay entre el discurso y la realidad el discurso anti-inmigrante o xenófobo llega bien a una masa social yo creo que era necesario pero la realidad lo creo que era necesario que hubiera debate en torno a ese tema cuando tenemos en España tres millones y medio de parados es lógico que se debata si podemos mantener a cerca de un millón de inmigrantes ilegales perdón ese debate estaba ya en la sociedad Antonio tiene toda la razón estaba ya en la sociedad sobre todo ante la indignación de muchos nacionales que no tenían ayudas cuando es es una realidad que si se otorgan por ejemplo a inmigrantes lo que no tiene sentido amigo Antonio es que en España se hayan castigado todas las políticas de natalidad y se haya denigrado a la familia como institución cuando viene a ser uno de los elementos básicos de cohesión social de España de Francia de Rusia o de Nigeria y todo eso se haya destrozado lo hemos visto con la crisis cuando se está diciendo por ejemplo que estos son los presupuestos más sociales ¿cuánto se ha dedicado a la familia? ¿cuánto se ha dedicado a la natalidad? cero o sea sociales no son nada pero bueno vamos a dedicarnos a la inmigración si resulta que tú destrozas el futuro de una nación porque destrozas a la familia destrozas a la infancia la dejas absolutamente desprotegida al final te encuentras y dices bueno ¿y quién va a estar viviendo en el campo en mitad de Echegovia o en mitad ¿quién va a hacer la fresa? naturalmente no hay españoles lo que hay que hacer es fomentar la natalidad lo que hay que hacer es proteger la familia eso es lo primero lo segundo la cuestión de la inmigración no es quién va a hacer la fresa en Huelva o quién va a hacer la oliva en Jaén porque tú le puedes decir al gobierno marroquí mire yo necesito ahora mismo 15.000 trabajadores vienen aquí vienen en condiciones higiénicas sanitarias y de salario en condiciones hacen el trabajo que tienen que realizar y se vuelven a su país eso es muy fácil de organizar y además es sensato es razonable se beneficia a los marroquíes se beneficia a España lo que no puede ser es que se traigan gente de fuera para pagarle una miseria y queden abandonados por los campos vete tú a Almería ¿por qué ha ganado Vox en Almería de esa manera tan impresionante? porque es que tú encuentras manadas de personas que vagan por los campos que habitan en los barrios residuales de las urbes de una manera que en fin que tanto la sanidad como la seguridad vienen a quedar por los suelos y eso hay que verlo con estos ojos y eso es el problema de la inmigración es que no es una cuestión en primer lugar ni de números y en segundo lugar una cuestión de xenofobia es que tenemos odio a esos inmigrantes no es que la política inmigratoria en España como en Francia como en Alemania es criminal chicos apunte internacional más que obligado derrota humillante de May que puede tener como primera consecuencia de muchas el Brexit hay quien dice incluso que esa salida del Reino Unido de Europa está en el limbo ¿creéis que es así? no la salida está clara sale porque ellos han dicho que se van y esto tiene unos plazos y por tanto se van cuestión distinta es que lo renegocien y digan ahora no nos vamos hagan un segundo referéndum y les haga negativo pero yo tengo mis dudas de que eso vaya a suceder porque la derrota tan impresionante que ha tenido May pone de relieve que los británicos quieren salirse de la Unión Europea y no quieren pagar la factura correspondiente eso podrá tener sus consecuencias económicas porque a partir de este momento siendo Francia Alemania Italia España los principales socios comerciales que viene a tener Inglaterra pues a lo mejor es posible pero ahora mismo están mirando su factura lo que nos va a costar lo que le están diciendo a la señora May es que nos vamos de Europa sin pagar un duro y eso claro pues tendrá sus consecuencias pero yo que se vaya a quedar Inglaterra en un futuro aquí en Europa lo veo muy complicado salvo que se haga un segundo referéndum y cuando 430 han sido parlamentarios británicos han votado en contra vosotros creéis que va a salir el referéndum ahora mismo diciendo lo contrario hay posibles caminos perdón hay posibles medidas y en tres minutos debemos analizarlas por un lado está la posibilidad de ese referéndum que habría también anticipar elecciones o llegar a un acuerdo muy rápido yo creo que el artículo 50 que está lecía un plazo para el Brexit no creo que la Unión Europea pueda ceder hasta tal punto de decir no, no los que se querían ir son ustedes y se van en estas condiciones o en ningunas y ya veremos a ver cómo nos peleamos a partir de esa fecha en marzo pero lo que yo no considero que ni Europa deba ceder en la ampliación de ese plazo ni Reino Unido no tenga más solución que irse por las bravas ¿por qué vía pasará entonces? yo me imagino vamos a ver es cierto que el varapalo parlamentario a la señora May fue monumental pero tampoco olvidemos que acaba de ganar la moción de confianza la moción de censura presentada por Jeremy Corbyn es decir no está tan claro que si hubiera una repetición del referéndum volviera a salir el no ellos ya están súper preocupados por qué pasará con Irlanda están súper preocupados por qué pasará con la gente que vive en España que vive en Italia que vive en Francia han visto las orejas al lobo y posible que con independencia de quienes sean laboristas conservadores liberales o quienes sean con independencia de quien se propugne en el sí y en el no yo creo que si la repetición del referéndum aunque le duela y le cueste el cargo a Teresa May yo creo que es una salida honrosa para el Reino Unido y es posible que sea la solución porque yo entiendo que Europa no debe ceder en eso 30 segundos por favor cada uno yo creo que Europa no debe vivir coaccionada por los británicos de ninguna manera y una de las primeras medidas que yo tomaría sería quitar el inglés como idioma oficial de uso en el mundo ¿no? que eso sí sería en el mundo mundial en el mundo mundial eso sí sería por lo menos en el mundo europeo eso sí sería una manera de aislarlos definitivamente y claro pondría el español ya no es como como el idioma como oficial yo voy a hacer antes le acusaba a José María de ingenuo ahora a lo mejor voy a ser ingenuo yo yo creo que la sangre no va a llegar al río se van pero de manera acordada y conciliada o a lo mejor se queda y hacen un pacto distinto etcétera estaremos atentos como de todo lo que acontezca en los próximos días les daremos cuenta la próxima semana y con este equipazo extraordinario gracias Antonio Peñalver gracias Pablo Pablo Borrales José María Ruiz y Antonio Illán y a ustedes sobre todo por seguirnos volvemos en el próximo sean felices chau